Cada día desde hace varias semanas vemos en los medios noticias relacionadas con los llamados papeles de Panamá, un caso de evasión de impuestos a nivel mundial. Todo empezó con la filtración de los documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca y ya ha afectado a decenas de personalidades españolas, entre ellas políticos, futbolistas, actores y gente de la alta sociedad. Hoy hablamos con Remo de IA Asesorías para conocer las claves de los papeles de Panamá. Una sociedad offshore es una sociedad que está radicada en un territorio de baja tributación. Normalmente, por ejemplo, podemos considerar a raíz de los papeles de Panamá como sociedad offshore, todas las que están situadas dentro de Panamá, porque aunque Panamá no tiene la consideración de paraíso fiscal para España, sea un territorio que tiene una tributación muy baja. Una sociedad offshore sería una sociedad que está constituida con su domicilio fiscal en un Panamá, por ejemplo, pero cuyos propietarios fundamentales sí están en España y su núcleo fundamental de operaciones o su actividad real radica en un territorio fuera de donde está situada. Tener una empresa fuera no es ilegal. Nosotros tenemos libertad de movimiento en capital y podemos poner una empresa en cualquier punto del mundo, sea un territorio calificado como paraíso fiscal o no, y podemos hacer operaciones comerciales o financieras con cualquier punto del mundo. No tenemos ninguna restricción, excepto en los casos que ha existido un determinado embargo, como lo tuvo Irán en su momento, que estaba prohibido tener relaciones comerciales con Irán. Eso sí es ilegal, pero no es ilegal, por ejemplo, abrirte una cuenta en Andorra o montar una empresa en Panamá o montar una empresa en Barbados. Publicar los papeles de Panamá es el sistema equivalente a leer una revista del corazón, pero con datos económicos, porque realmente, si nos damos cuenta, los principales datos que han comenzado a salir nos estamos contextualizando en los años 90. Si una persona de los mismos que sale en los papeles de Panamá hubiese cometido un asesinato en el año 90, ya estaría prescrito. El haber tenido una empresa en los años 90 en Panamá le estamos provocando el delito de telediario, que es la repulsa pública y no se sabe exactamente por qué. Porque tener una empresa afuera no es ilegal. Que tenga una empresa afuera no se está demostrando que se haya cometido evasión de capitales o algún tipo de delito fiscal. No se sabe cómo se han financiado esas empresas, pero sí está montando, por supuesto, que son los defraudadores fiscales. No debemos confundir tampoco casos flagrantes los cuales se descubren. No es que usted ha hecho una revisación de fondos o tiene un negocio ilegal y está usando una estructura financiera para lavar dinero. Es otro caso. En el caso concreto de Panamá, a día de hoy creo que no se ha publicado absolutamente nada que sea delictivo. Simplemente el morbo de, oye, es que esta persona relevante, este personaje público, este deportista o este político, ha tenido una empresa en un paraíso fiscal. El problema viene cuando se establecen estructuras mercantiles complejas con el objetivo de ocultar fondos a las diferentes haciendas para no tributar por ellos o incluso estamos hablando de construir una estructura jurídica para realizar un lavado de dinero. Tenemos que diferenciar claramente lo que es un delito fiscal o una evasión fiscal y otra cosa, el origen de los fondos que tengan un carácter ilícito. Lo que suele ocurrir es que la mayoría de paraísos fiscales o territorios que estamos hablando no preguntan por el origen del dinero. Entonces eso sí es un problema social importante porque estamos facilitándole a grupos delictivos que tengan la estructura financiera necesaria para seguir cometiendo sus delitos. Ahí es donde podemos tener los problemas y es donde debería actuar la justicia. O donde deberían los paraísos fiscales garantizar que el origen de los fondos, como mínimo, no atenta contra la dignidad humana. En la hacienda española, por mucho que el señor ministro salga en televisión diciendo que va a actuar de oficio, que va a perseguir, va a dejar de perseguir, no tiene jurisdicción alguna para investigar un hecho económico que sucedió en los años 90. Se detecta que un político ha tenido una cuenta en Panamá con 100.000 euros, con 2 millones de euros, con 4 millones de euros. Cuando penal esté prescrito, la responsabilidad política le va a pasar muchísimo a la factura. Además, ya han dimitido varios y probablemente caigan muchos más. ¿Hasta qué punto tengas unas consecuencias luego legales? Con las fechas que se están barajando por ahora, yo diría que prácticamente ninguna.